Tecnología. Vida digital. Homo Gadget. Estas noticias sobre tecnología te interesan. Tus pulsaciones cardíacas podrían ser tu contraseña. Naimi es una pulsera que utiliza tu ritmo cardíaco para identificarte. Transformar los latidos de tu corazón en una contraseña es algo de lo más seguro, ya que es único en cada ser humano. Es más seguro que el reconocimiento facial o las huellas dactilares. Bionime es la empresa responsable de Naimi. Su apuesta es ahorrarnos el proceso de identificación con servicios y dispositivos, pues no hace falta memorizar o introducir claves. La pulsera mide el ritmo cardíaco y ese patrón es único en cada ser humano, de manera que si otra persona se pone la pulsera, no funcionará con nuestras contraseñas. Naimi puede abrir las puertas de tu auto, desbloquear el iPad o ser utilizada para apagar. Una prenda íntima también puede ser tecnología. OLED es un calcetín que el bebé usa durante el sueño y es capaz de informar sobre su ritmo cardíaco y respiración, comprobable a través de un dispositivo móvil vía Bluetooth o de forma remota mediante un ordenador con conexión a Internet. El sensor incorporado en OLED mide la frecuencia cardíaca, los niveles de oxígeno, la respiración, toma la temperatura del bebé y envía alertas cuando éste se da la vuelta mientras duerme. Una tecnología para que los padres de los pequeñines estén tranquilos. No todo es Facebook, Twitter o Instagram. Existen muchas otras redes sociales, algunas de ellas muy extrañas. Por ejemplo, DiaperMates es una red social dirigida a adultos para quienes los pañales constituyen un fetiche. Hatebook suele ser frecuentada por personas con mucha rabia en su interior. El objetivo es hablar mal de todo. MyFreeImplants es para quienes buscan alguna operación estética, pero no tienen dinero y buscan algún patrocinador. PrisonMates es una red social que pone en contacto a los convictos del sistema de prisiones de Estados Unidos. Beautiful People está pensada para admitir únicamente a guapos entre sus miembros. Para formar parte de este club, los aspirantes deben enviar una fotografía y esperar que los miembros de la web determinen si son lo suficientemente guapos a través de una votación. Como estas redes sociales raras, hay muchas más que en otra cápsula te estaremos informando. Tecnología. Vida digital. Homogated. Vida digital. 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 V